Bueno, hola, bienvenidos a esta nueva producción para la Cátedra de Econometría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy Adrián Moneta Pizarro, actualmente a cargo de la Cátedra como profesor adjunto, y esta va a ser la primera de lo que esperamos sea una serie de entrevistas a personalidades destacadas del mundo académico y profesional con el fin de tratar algunos temas puntuales relacionados con la econometría. Para esta primera ocasión tengo el honor de que me haya aceptado participar un querido, un estimado profesor, maestro y colega por quien siempre yo he sentido una profunda admiración y respeto, y de quien cada tanto he tenido la suerte de que me contacte para pedirme ayuda en algún tema econométrico, y de esa manera darme a mí la oportunidad de devolverle, aunque sea una pequeña porción, de todo lo que yo considero que recibí de él. Me refiero al doctor Alberto José Figueras, con quien vamos a tratar de conversar sobre el origen y la evolución de la econometría, su relación con la economía en general. Hola Alberto, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo le va, Adrián? ¿Cómo te va? Porque siempre te he tuteado desde que fuiste alumno. La verdad es que tu presentación ha sido como excesivamente laudatoria, y bueno, sucede que viene desde la mirada o desde los ojos del afecto. No creo ser una persona tan, digamos, tan importante como tú has señalado, pero bueno, te agradezco infinitamente el comentario. Créame que lo es, y no solo para mí, sino para muchísimas personas que han tenido la suerte de pasar por sus aulas o de leer sus escritos. Todos creo que lo consideran una persona sumamente querible por un lado en lo personal y admirable en lo profesional. Bueno, desde ya, mil gracias Adrián, digamos, me deja un poco corrido, digamos, por el comentario, pero bueno, adelante, porque si no, vamos a intercambiar, digamos, reflexiones sobre esto y no es el sentido del video. Bueno, si me permite, y para dar prueba de todo esto, hago una breve presentación para nuestro público, de su historia, de su carrera académica. Bueno, Alberto se destaca, entre otras cosas, por una sobresaliente carrera académica. En el año 73 se recibió de contador público en nuestra Universidad Nacional de Córdoba, luego en el 74 de licenciado en administración, en el 76 de licenciado en contabilidad, después le voy a pedir una referencia sobre eso, cuál era la diferencia entre contador y licenciado en contabilidad, ahora que recuerdo esto, ¿sí? En el 78 de licenciado en economía, yo pocas personas conozco que hayan estado en todas las carreras. Es más común ver que hay personas que son contador y economista, o administrador y economista, o contador y administrador, pero las tres, ¿no es cierto? Y además después, obviamente, doctor en economía en el año 92, pocas veces, ¿sí? Por si fuera poco, Alberto también tiene cursos de sociología, filosofía del arte, hechos en París, ¿no? Una especialización en mercado de capitales del Banco Central de Río de Janeiro, de Brasil, ¿no? En Río de Janeiro. Y hasta hace poco, en el año 17, una especialización en comunicación pública de la ciencia, ¿sí? Entre sus principales antecedentes laborales en nuestra universidad, porque además ha trabajado en muchísimas universidades, ¿no? Es que ha sido el profesor titular por concurso de la Cátedra de Historia, el Pensamiento y el Análisis Económico, hasta hace muy poquito en que recibió el beneficio jubilatorio, ¿no? Ha sido un destacado investigador de nuestro Instituto de Economía y Finanzas, si no me equivoco, desde el año 92, ¿no? Alcanzando la categoría 1 en el Sistema Nacional de Incentivos. Ha dirigido y co-dirigido muchísimos proyectos de investigación, especialmente sobre economías regionales, sobre economía laboral. Ha sido subdirector del Departamento de Economía y Finanzas entre los años 93 y 95. Subdirector del Instituto de Economía y Finanzas en un largo periodo del año 2004 al 2017 y director asociado de la revista Actualidad Económica, revista en Instituto, desde el año 2004, cargo que creo todavía sigue desempeñando, ¿sí? Pero además, como les digo, ha sido profesor en muchas otras universidades, por ejemplo, profesor visitante titular de Política Económica Argentina y Regional en la Universidad Nacional de Catamarca, profesor de numerosos cursos y carreras de posgrado, director de innumerable cantidad de becas y tesis, de doctorados y maestrías, integrante de jurados de premios, evaluador, evaluador externo de Coneau, de Conicet, de múltiples universidades, de nuestra Secretaría de Ciencia y Técnica, ¿sí? Entre las publicaciones tiene más de 200 artículos publicados en reconocidas revistas y congresos, 17 libros propios y otro tanto número de participaciones en libros, ¿no? Su mayor producción es en el área de economía regional y economía laboral, pero también tiene escritos sobre una gran diversidad de temas y de campos vinculados con la economía, por ejemplo, por citar algunos, finanzas públicas, crecimiento económico, comercio internacional, salud, educación, mercado de capitales, tarifas públicas, transporte, seguridad social, obviamente, historia económica y del pensamiento económico, economía y derecho, epistemología, economía, economía del deporte, entre tantas otras. Podría seguir y seguir y seguir, ¿no es cierto? Relacionado con la econometría, tiene interesantes reflexiones sobre economía y errores de predicción, economía y causalidad, y ha incursionado en muchas de sus investigaciones en análisis de quiebre estructural, sobre todo en temas de mercados laborales regionales, ¿no es cierto? Bueno, creo que con esto, entonces, tenemos un panorama muy resumido, pero que nos permite darnos cuenta de que estamos frente realmente a una personalidad destacada de nuestra universidad y de Argentina en general, ¿no es cierto? De la economía, ¿sí? Así que, repito, para mí es todo un placer inaugurar este ciclo, ¿sí? De entrevistas, barra conferencias, barra charlas, ¿no? Con profesores queridos por mí y por la comunidad de nuestra universidad, ¿sí? Y más adelante también con algunos profesionales destacados del medio, ¿sí? Bueno, Alberto, Alberto está sin cámara, él prefiere trabajar así, esto va a ser tipo radio, yo creo que es el menor de los detalles, porque la verdad que lo más rico de estar con Alberto va a ser escucharlo, ¿sí? Poder conversar con él, espero que les produzca el mismo placer que le produce a todas las personas que han tenido esta suerte, ¿sí? La primera pregunta no tiene tanto que ver con el tema puntual que nos convoca hoy y voy a tratar de hacerla siempre en todas estas charlas que vamos a tener en este ciclo, ¿sí? Y es más bien una pregunta personal como para entrar en tema y porque me parece que a los alumnos y a las personas interesadas en la economía y en la econometría en particular también, siempre les interesa, ¿sí? Y tiene que ver con cuáles han sido las motivaciones, las circunstancias, ¿no? En el caso particular suyo, Alberto, sobre todo luego de haber hecho tantas otras carreras en ciencias económicas, ¿no? De elegir estudiar economía, ¿sí? ¿Qué lo llevó, Alberto, a usted a decidirse por esta carrera, ¿no es cierto? Por estos estudios en particular, lo escucho. Bueno, primero, antes de intentar responder, responder a tu pregunta, voy a hacer una acotación allí, abierto la cámara, esa es la razón por la cual no estoy siendo visto. Yo tengo la cámara dañada y, bueno, y nunca la he solucionado durante estos largos meses de aislamiento, o de cuasi aislamiento. Dicho esto, digamos, es cierto de que ahora todo el mundo pide que tengamos una cámara. De hecho, he llevado este aparatito arreglado y me dicen, mira, esto nos va a llevar unos días, qué sé yo, si no tengo que comprar una cámara externa, porque vivimos en una cultura de la imagen. Pero, como bien has dicho, es como que la gente se ha olvidado de que también escucha radio. Sin embargo, en la radio, ninguno de nosotros espera, digamos, ver al locutor y, sin embargo, sí lo esperamos en este caso. Pero, dicho esto, voy a intentar responder a tu pregunta, ¿no? Bueno, la verdad es que yo siempre he tenido como una actitud inquieta respecto del conocer. Cuando era pequeñito, mi gran inquietud era qué cosa genera, estoy hablando de cinco o seis años, ¿no? Siete años. Me preguntaba, no, menos de siete años. Yo te diría hasta seis años, me preguntaba qué cosa generaba el viento. Y en esta forma de hacer analogía, yo estaba convencido de que los árboles generaban el viento. ¿Por qué? Bueno, evidentemente era porque hacía como una analogía. El ventilador daba vuelta y echaba viento. Entonces, era el ventilador el que hacía el viento. No era el viento el que daba vuelta las aspas del ventilador. Entonces, yo suponía, digamos, invirtiendo el orden de causalidad que eran los árboles o que generaban el viento y no el viento el que movía los árboles. Bueno, con esto quiero decir este ejemplo que lo he puesto a menudo como una circunstancia personal para llamar la atención de los alumnos en primer año, en el curso introductorio. Y también algo que me llamó a tratar de estudiar economía. Porque yo tenía o tengo una mirada humanista tratando, digamos, de comprender por qué es que la sociedad se mueve de una o de otra manera. Y en la escuela media, eso uno lo solía repercutir mirando hacia la historia. Pero en la práctica, cuando uno ya finalizó la escuela media, me quedó claro que la historia estaba movida por elementos personales o difíciles de comprender. Y un poco por inercia de esa inquietud, finalicé en la Facultad de Ciencias Económicas. Primero comencé a estudiar contador porque, bueno, yo conseguí recibirme de contador relativamente rápido, o sea, en poco tiempo, digamos, cuatro años, porque era, en términos comparados, más sencillo que economía en aquellos años en donde uno tenía que asistir a clases, etcétera, etcétera. Y después, digamos, debido a que yo seguí estudiando economía, pero a un ritmo de una materia por año. Y luego, cuando en el año 76 me aplicaron la ley de seguridad en una empresa del Estado y me echaron, entonces me quemaron las naves y decidí ya definitivamente estudiar economía. Bueno, y allí, digamos, es que me receta eso y ya que, bueno, tenía algunos ahorritos, conseguí, digamos, finalizar la carrera de economía. A mí me llevó a estudiar economía esa inquietud humanista de decir, bueno, qué cosa es lo que mueve la sociedad y, bueno, a lo mejor si hubiera habido una carrera de sociología podría haber seguido esa, pero no había en Córdoba. Y quiero realizar la aclaración que no, un curso de grado de sociología no creo que explique cómo es que funciona la sociedad. Como alguna vez, digamos, nos dijo un economista que para no meterlo en el embrollo no voy a decir el nombre, pero que también es sociólogo, muy famoso en Buenos Aires, bueno, la sociología es como un marco para realizar buenas reflexiones laterales, pero no es para el núcleo para conseguir explicar o intentar explicar cómo es que funciona la sociedad o por qué funciona de tal o cual manera. Pero no hay que dejarla, digamos, de considerar, ¿no? Cosa que en economía a menudo dejamos de lado. Y nos remitimos exclusivamente y perdón por la alusión un poco crítica al aspecto exclusivamente cuantitativo. Yo buscaba, digamos, una explicación conceptual, pero a medida que fueron pasando los años y los años ya una vez finalizada la carrera y ya metido, digamos, completamente en el trabajo académico, bueno, la disciplina en Argentina, en el mundo hacía décadas que ya estaba metida en ese camino, ha pasado a ser exclusivamente cuantitativa. o casi exclusivamente cuantitativa. Si uno envía un trabajo a un congreso y no está detrás un modelo econométrico, difícilmente sea aceptado. Creo, digamos, que todos los alumnos que nos están escuchando y que ya están avanzados en la carrera se han dado cuenta de que si Keynes hubiera o publicara hoy la teoría general, nadie ni la miraría porque no tiene ninguna explicación, digamos, más allá de una pequeña formulita que está por allí pero muy sencilla, no sería escuchado ni siquiera referenciado porque, bueno, no tiene un modelo allí, no tiene, digamos, una estructura formalizada sino una serie de conceptos. bueno, eso es lo que podría decir. Hoy, digamos, muchos de los autores que son nuestros referentes teóricos no serían, digamos, recibidos sus conceptos porque no tienen una formalización. Pero la disciplina... en mi caso yo suelo mencionar para no robar justamente a otros colegas que como usted menciona a Keynes, suelo mencionar a Galbraith también, ¿no? Y con el mismo ejemplo, que nadie lo leería porque realmente no hacían uso de todo este instrumental, ¿no es cierto? Efectivamente. Sí, cabe aclarar, digamos, como otro detalle que los alumnos deben tener bien presente que muchos premios Nobel de economía que se han otorgado hoy con las nuevas sofisticaciones econométricas se deberían retirar entre comillas, esto es retirar entre comillas, porque esas pruebas econométricas en las que ellos se basaron hace 40 años para avalar sus proposiciones teóricas hoy serían considerados pruebas erróneas, porque los datos eran datos que tenían ruido, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Alberto, ya que usted tocó en algún momento el tema, ¿puede ser que este momento crítico que mencionó respecto a esa separación que sufrió, ¿no es cierto? Trabajando para una empresa pública, ¿no? ¿Fue ese el momento en que terminó por ahí ustedes decidirse entre el mundo académico y el mundo profesional? ¿Qué lo llevó? Porque ese es un dilema que siempre suelen tener los alumnos, ¿no? ¿Dónde trabajaremos? ¿Quedaré relegado, piensan algunos, ¿no? Al mundo académico, universitario, o tendré espacio en el mundo profesional? ¿Qué fue en su caso lo que lo llevó a decidirse por uno u otro? Bueno, en realidad, digamos, fue la vida. No tomé la decisión, pero evidentemente mi perfil y también la ubicación geográfica. Mi sueño era, la verdad es que cuando regresé de Francia, mi sueño era volver a Francia y bueno, y allí, digamos, tener una participación como destacar, a ver, ¿cómo decirlo? Pretendía ser, digamos, un periodista, digamos, representante, un periodista cultural, representante, digamos, de algún medio importante de la Argentina allí en el mundo francés. Pero bueno, no se dio aquello por una serie de circunstancias, no vienen al caso y al quedar, digamos, en Córdoba y no en Buenos Aires, que es un mercado más amplio, de hecho, cuando volví de Brasil tuve oportunidad de quedarme en Buenos Aires, como cuando volví, digamos, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, podía haberme quedado en Santiago, no lo hice, bueno, volví a Córdoba, en fin, no importan, digamos, las razones equivocadas, visto con los ojos de los años, con los ojos de la distancia. Pero bueno, acá en Córdoba también es cierto de que no había mucho espacio, hay otras personas que fueron mucho más hábiles que yo y pudieron abrirse un espacio en el mundo extra académico. también en aquellos primeros años, digamos, no tuve ese perfil, pero también es cierto que creo que lo mío era más bien conectado a lo académico, de hecho, alguna vez la voz del interior me llamó para que manejara lo que iba a ser su suplemento económico, que luego lo manejó Santiago Montoya, pero como alguna vez me dijo allí cuando tenía que decidir que yo pedí algo así como dos semanas para tomar la decisión, no recuerdo el año, pero debe haber sido por el año 87, más o menos, quizá 88, no recuerdo, un gran amigo me dijo, mira, tú no eres coyunturista, lo tuyo, digamos, no es, digamos, seguir día a día, sino más el trasfondo, la estructura y no las circunstancias, ¿no es cierto? Bueno, yo no tengo tampoco la inteligencia de Juan Carlos de Pablo, que puede dar una charla, que puede ser un showman en la televisión, que puede escribir un paper, que no sé cómo hace para escribir tanto, 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 también una cuestión de limitación personal, ¿no? Pero, bueno, mi perfil es más bien académico, ¿no? Alberto, un gran gusto charlar con los alumnos, ¿y usted cree que, y usted cree que hoy hay más oportunidades para los que estudian economía en Córdoba que en aquel entonces? ¿Cómo, qué ha pasado con el paso del tiempo, digamos, ¿no? Me da la impresión de que sí, que hay más oportunidades en Córdoba hoy, por obvias razones de que se amplía el PBG, el Producto Bruto Geográfico, pero, pese a eso, no voy a dar nombres para tampoco meter a otros colegas que han sido alumnos, que son ahora mis amigos personales, jóvenes, muchos más jóvenes que tú, incluso, y que, sorprendentemente, a pesar de ser economistas, bueno, los economistas muy bien formados con títulos de posgrado, están trabajando en áreas que no necesariamente son económicas, por ejemplo, el manejo de, bueno, los Big Data que están tan de moda, pero en aplicaciones que no están tan conectados a la economía. O sea, puede tener que ver, Alberto, esto con esta formación general que tenemos también los economistas, veo que es muy común escuchar que, a diferencia de otras carreras, sobre todo de las ciencias económicas, ¿no? Es como que nosotros tenemos una mirada tan general que podemos trabajar en cualquier lado o no tendrá que ver con eso. Sí, yo creo que tiene que ver bastante con eso y particularmente que los buenos alumnos, los buenos alumnos que han pasado inteligentemente por la universidad y más particularmente por la carrera de economía, tienen muy trabajada la racionalidad. Entonces, cabe aclarar que yo no soy una persona que se incline absolutamente por la racionalidad, por toda una serie de circunstancias, soy muy crítico, digamos, en el fondo también de tratar de racionalizar todo, pero esa racionalidad no les permite a los economistas moverse en distintos ámbitos. Claro, porque están entrenados para pensar, están entrenados para pensar que son pocas las carreras que entrenan para pensar, pocas, muy pocas, una de ellas lateralmente ingeniería, sin duda, porque por formación, perdón, por selección natural van a ingeniería aquellas personas que tienen una inclinación hacia racionalidad y además, digamos, por formación también, en especial si dentro de la facultad de ingeniería consiguen ampliar su mirada más allá de lo exclusivamente matemático, pero yo he tenido alumnos de ingeniería que el primer día no en grado sino en posgrado no entienden nada de economía, nada. Cuando finalizan el curso y son los mejores alumnos. Sí, sí, es muy común eso, sí. Es como consecuencia de que han tenido digamos ese entrenamiento. De hecho, bueno, mi limitación, no sé si me hubiera permitido egresar de la facultad de ingeniería, pero ya ves tú que muchos de los premios nobeles de economía tienen como formación inicial matemática. Dejando de lado que haya alguno en que no importa el nombre en este momento, pero algún premio nobel relativamente reciente que el hijo acotó de que su padre nunca había estudiado economía. un premio nobel de economía. Entonces uno dice pero ¿cómo? Lo conveniente es no estudiar la disciplina para hacer premio nobel. A alguien le darían el premio nobel de medicina por no estudiar medicina y haber realizado un descubrimiento. Bueno, esta persona recibió el premio nobel por un esquema matemático. Eso significa digamos que estas personas que tienen una formación matemática con el paradigma o la estructura digamos de pensamiento que hay hoy en la disciplina tiene muchas posibilidades de desarrollarse en economía no sé en química o en lo que fue. Y en el caso de economía sí, sin duda de que la formación que se le da exigiéndole pensar a los alumnos le brinda una gran flexibilidad para ir a distintas a distintos ámbitos laborales. Bien, bien, bien. Bueno Alberto, si le parece podemos pasar al tema principal este de ver en su mirada cómo ha sido el origen y la evolución de la econometría y su relación con la economía en general. Bueno, perfecto Adrián. Voy a tratar entonces de comenzar a compartir la pantalla pantallita digamos que había o las pantallitas que había pensado como conveniente para dar una 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 mirada digamos retrospectiva copiándole un poco el nombre al libro en la traducción española de Mar Blau sobre cómo ha ido avanzando desde la historia del pensamiento económico perdón cómo se ha ido modificando he utilizado una palabra que no me gusta mucho científicamente avanzando yo no estoy tan seguro de que en las ciencias humanas en las miradas humanistas en las ciencias sociales se avance se cambia no estoy tan seguro si se avanza o no miren aquí he colocado dos citas una de Albert Einstein que dice los libros de física están llenos de complicadas fórmulas matemáticas pero pensamientos e ideas y no fórmulas constituyen el principio de toda teoría física esto habría que tenerlo muy presente porque yo no tengo digamos una mirada cuantitativa sino una mirada conceptual y es esto lo que me llevó a estudiar economía y la razón por la cual he traído aquí a colación la frase de Albert Einstein la clave no son las fórmulas sino que son los pensamientos luego digamos las fórmulas podrán servir para algo o no quizá para ocultar lo mismo que se está pretendiendo pensar pero de todas maneras es el camino que hoy hay en economía cuando yo comencé a estudiar economía en Argentina la disciplina todavía estaba abocada a un cierto plano que era el conceptual luego fue como dije avanzando hacia el área cuantitativa que es la que hoy predomina y sería imposible realizar cualquier trabajo sin avanzar hacia una presentación formal y particularmente una contrastación econométrica y por eso la economía hoy es fundamental para cualquier economista al menos si pretende dedicarse a la economía como disciplina central otra de estas frases de Neil Bohr que ha sido digamos premio Nobel de física hacer predicciones es difícil sobre todo respecto del futuro bueno es una ironía sin duda pero esta digamos esta ironía refleja un poco la historia estamos realizando predicciones somos los nuevos augures antes no sé como harían en la antigua Roma pero abrir digamos una ave y mirar las vísceras no debían fallar mucho porque la gente no sé cómo harían para acertar en los pronósticos pero hoy los economistas con los modelos y todo eso somos los nuevos augures abrimos digamos allí las vísceras de la sociedad y tratamos a través de un modelito de tratar o pretender digamos llegar a descubrir cuál va a ser el futuro bueno eso es muy difícil como diría Neil Bohr bueno uno diría de que de hecho la economía aún cuando no estuviera dicho ha trabajado con modelos y los modelos uno puede encontrar en todos los modelos si es que han llegado a a a caminar por todos todas las etapas con tres estadios uno digamos obviamente el conceptual entonces podemos imaginar algo y decimos bueno para mencionar a Keynes de hace un rato lo más tradicional lo que todos han visto los alumnos en el curso de macro de apertura el consumo depende del nivel de ingreso eso es digamos la parte conceptual que de hecho no es digamos una argumentación de Keynes sino que es muy anterior la visión formal es decir bueno el consumo es igual a alfa más beta por y eso sería la formalización y luego el estado de contrastación que es digamos llevar esa expresión digamos el consumo igual a alfa más beta por y llevarlo a un estadio digamos o estado de contrastación ese estado de contrastación en donde está sin duda digamos el campo de la econometría tiene un primero y gran problema ¿no es cierto? y que es el salto del lenguaje técnico al lenguaje observacional uno muchas veces queda sorprendido de que los los autores realizan una presentación conceptual luego realizan una presentación formal y cuando pasan digamos al modelo para contrastar uno no ve mucha conexión con este modelo formal que habían establecido previamente como marco de hecho allí hay como bueno hay que vivir hay que hacer tesis hay que publicar en fin a veces digamos este estado de contrastación o este estadio aunque no este bueno en fin no quiero entrar a un problema semántico este estado de contrastación o esta forma de contrastación no tiene mucha que ver o al menos en su presentación en primera mirada con esta mirada formal que se había hecho previamente como dije esto es como consecuencia de que es difícil por una cuestión de reglas de correspondencia pasar del lenguaje técnico al lenguaje observacional ahora dije hace un rato que yo había comenzado a estudiar en un mundo que era fundamentalmente conceptual pero poco después digamos hacia fines de los años ochenta ya en la en la Argentina estaba como consolidándose la mirada formalizada ahora quien es el autor que llevó esto a sus últimas consecuencias acá todo tiene que ser formalizado y uno puede encontrar un hombre que es Samuelson él ha sido el gran propulsor de la economía formalizada diciendo que esto quita ambigüedad cabe aclarar que no es la única mirada hay otras miradas que dicen miren por el contrario cuando usted lo lleva a la formalidad le puede quitar ambigüedad porque ahí cuando se pasa en la formulita uno puede encontrar alguna contradicción pero puede llegar a ocultar los verdaderos fenómenos o la esencia de los fenómenos bueno pero dicho esto digamos vamos a las etapas en la historia que se han dado secuencialmente en un primer momento el esquema clásico y el neoclásico se esbozó y se definió conceptualmente como dije haciendo recién la mención con que hay pocas décadas después se pasó a la formalización con diferentes instrumentos matemáticos y allí pasamos a cuatro etapas ya no etapas de los modelos o estadios de los modelos sino cuatro etapas en el desarrollo histórico de la economía desde el punto de vista de la matemática y allí tenemos digamos una etapa lo adelanto porque me parece que si no nos vamos a ir demasiado en detalles que hay una etapa prescientífica que son los que se denominan los aritméticos prácticos por ejemplo Fray Luca Pacioli que fue quien elaboró o mejor dicho presentó de una manera más sistemática la partida doble justamente el mismo año del descubrimiento de América en 1492 este Fray Luca Pacioli digamos si se quiere entre comillas el considerado padre de la contabilidad como Adam Smith es considerado impropiamente desde mi punto de vista el padre de la economía científica bueno y a continuación dentro de esta etapa prescientífica dentro de la economía matemática están los llamados aritméticos políticos entre los cuales se destaca Petit luego hay un largo paréntesis desde este año de 1690 hasta 1862 después vamos a hacer algún detalle en donde no se realizaron trabajos si se quiere de aritmética política o de aritmética práctica sino es que se desconfiaba los clásicos comenzando por Esmel no confiaban en las mediciones para trabajar los problemas económicos y acá en este año en donde Clement Yugla publica este trabajo de Cris Comercial bla bla en donde bueno estudia finalmente el sí no nos podemos detener en esto porque si no se va a tornar muy aburrido pero imagínense que habían pasado 150 años 150 años en donde no había estudios que podrían denominarse ni siquiera prescientíficos de economía matemática desde Petio desde sus discípulos hasta la época de Clement Yugla ahora digamos uno podría llegar a encontrar ya directamente las etapas científicas dentro de la economía matemática y allí tenemos tres periodos que lo voy a resumir rápidamente uno que es el periodo marginalista que se inicia antes inclusive que Yugla y que digamos concur no en 1838 este periodo abarca desde allí desde uno podría decir desde 1838 estamos hablando de teoría o formalización matemática o sea de presentación de las teorías conceptuales en forma matemática no de su contrastación empírica sino exclusivamente de la presentación formal de las teorías que uno podría encontrar como primera etapa científica a Cournot o perdón bueno sí desde Cournot a 1838 hasta la época que uno podría denominar de la época que abre Samuelson hacia fines de los años 30 esta es su tesis doctoral publicada en 1947 este es su trabajo como tesis que elaboró a fines de la década del 30 pero que publicó en 1947 y este es digamos casi así como el curso de economía moderna que fue la traducción al español como libro como libro central de los cursos de grado los foundation fueron digamos el curso básico de los posgrados entonces el primer manual no es cierto Alberto efectivamente digamos pero hay dos manuales de Samuelson uno que es el manual digamos de los cursos de grado que es lo que se en mi época se traducía como se tradujo por primera vez como curso de economía moderna creo que ahora se llama directamente economía y que es Samuelson y Nordhaus hoy digamos pero en los cursos de posgrado el manual se la este el de foundation of economy analysis y que publicó en 1947 pero que él había presentado como tesis a fines de los años 30 allí digamos durante este periodo digamos está desde el 38 hasta el 40 1940 el grueso es el cálculo infinitesimal luego aparece una tercera etapa que es la segunda científica que está marcado por la aplicación de teoría de conjunto y modelos lineales en donde uno puede encontrar los nombres de Aro y Debré de Leontiev bien la obra emblema de este periodo este theory of value de Debré y otro texto liminar pero que está publicado ya si se quiere comenzando digamos o finalizando la otra etapa es que este de la teoría de los juegos de Morgaster y von Neumann y este es el que abre la teoría de los juegos que hoy está de moda intelectual entonces tenemos una primera etapa que es la marginalidad y el trabajo infinitesimal que llega hasta Samuels una segunda etapa científica que sería la tercera etapa si consideramos también la prescientífica que trabaja sobre la teoría de conjunto y los y los modelos lineales y luego finalmente cerrando digamos estas etapas está la integración de la herramienta desarrollada en los dos periodos anteriores esta tercera etapa científica comienza en 1961 y está marcada si se quiere por este este trabajo de Auro Intelligator y bueno es la integración del cálculo marginal con teoría de conjunto y modelos lineales y allí están de nuevo los nombres de Ebre Ale y Malenbo sorprendentemente tres franceses y por supuesto los nombres siempre presentes de Samuels y Hicks entonces resumiendo teníamos una etapa prescientífica y una etapa científica de economía matemática una primera etapa marginalista una segunda etapa teoría de conjunto y modelos lineales y una tercera etapa que integra las herramientas de estos dos de estas dos etapas anteriores esta división por etapas no es mía digamos desde ya es de este de nuestro recordado digamos referente Lord Mantel que ha sido un gran digamos economista y mejor persona todavía como muchas veces lo he dicho verbalmente y por escrito bueno él dividió esto de esta manera y me pareció muy adecuado realizar la presentación de tal modo su especialidad era la economía matemática y bueno en fin uno de los pocos economistas argentinos siempre referenciado desde hace 30 años a nivel internacional luego digamos de esta etapa de formalización que hemos tratado de señalar estos modelos tienen que ser en principio contrastados en algún momento a ciencias fácticas tienen que enfrentarse a los hechos y entonces allí digamos aparece la econometría como la gran referencia porque en la corriente principal mirada en la línea positivista se intenta la contrastación y allí está la materia del profesor Moneta la econometría pero no hay que despreciar esta posición metodológica de la escuela austríaca que tiene digamos la gran duda de lo que de que sea posible en realidad más que la duda niega completamente la posibilidad de contrastación de los fenómenos económicos desde allí desde la época de Menger o como dicen los yanquis Menger o como también nosotros decimos por acá desde que Carl Menger escribe hacia 1870 desconfía de que los fenómenos sociales puedan ser contrastados ¿por qué? porque mejor dicho los fenómenos económicos puedan ser contrastados porque en realidad los fenómenos económicos no son sino una manifestación de los fenómenos sociales que constituye una mezcla de factores entonces ¿cómo sabemos que la contrastación que estamos realizando no está como diría uno contaminada por fenómenos que oscurecen la contrastación económica y por lo tanto impiden ver el fenómeno económico en sí mismo porque dentro digamos de los fenómenos sociales es obvio que el económico no es el único y por eso es que la escuela austríaca defiende una posición apriorística y sostiene digamos enfáticamente de que hay que diferenciar entre las leyes exactas que no son falsables y que captan las esencias y los fenómenos típicos o hechos singulares o hechos históricos que sí podrían ser potencialmente observables pero ellos creen o entienden digamos que los fenómenos económicos no pueden ser observables de manera pura y por eso la idea que manejan es una posición de una teoría económica apriorística puede ser de que los alumnos no puedan llegar a comprender lo que aquellos que tengan la voluntad de escuchar este vídeo no puedan llegar a comprender claramente esto como yo no lo comprendí la primera vez que lo escuché en un curso de microeconomía leyendo el libro de Ferguson pero bueno luego quizás puedan llegar a comprenderlo mejor en los cursos superiores cuando tengan algún curso de metodología y puedan preguntar esto de cuál es esta idea de la posición apriorística en definitiva esta escuela austríaca se sale completamente al menos la corriente central de la escuela austríaca porque ahora también se ha dividido en tantas líneas que no podría llegar a decir si muchas de ellas no tienen una presentación profundamente matemática también así como en las otras escuelas hay fracturas también en la escuela austríaca ha habido en los últimos años líneas completamente no disímiles pero sí diferentes y creo que alguna de ellas sí se inclina por la economía matemática pero que quede claro perdón por la contrastación de los fenómenos económicos a través de estudios que involucran digamos elementos estadísticos pero que quede claro que la escuela austríaca se sale de esta línea central o positivista parece paradójico pero la escuela austríaca es antipositivista y bueno y entonces estarían en contra de los trabajos económicos bueno en fin dejemos de lado eso pero que quede claro que hay sobre todas estas cosas hay siempre dos bibliotecas no es solamente en derecho en donde hay dos bibliotecas sino también en nuestra carrera e incluso en temas tan observacionales como podrían ser los trabajos empíricos bueno en el siglo XIX y esto es importante que los alumnos lo consideren a diferencia del siglo XX y del siglo XXI se caracterizó por ausencia de trabajos empíricos porque bueno porque no había digamos elementos no había estadísticas suficientes y los primeros encuentros con el trabajo econométrico estrictamente fueron de Moore y Joule digamos uno en Estados Unidos otro en Inglaterra bueno dejemos de lado los detalles pero Moore digamos por ejemplo trataba de verificar la distribución del ingreso o el esquema teórico de Clark y la productividad marginal bueno dejo de lado esto digamos de Joule y Douglas en fin vamos a si no lo vamos a ir demasiado por detalles 30 años más tarde de este trabajo digamos original de Moore aparece digamos la fundación de la sociedad económica que fue que fue por Ragnar Frisch y con Tim Bergen e Irving Fischer y Charles Rousse pero bueno en 1930 y allí digamos aparece si la presencia de la econometría ya con una institución detrás en 1937 patrocinado por la liga de las naciones las naciones unidas de la época previo a la segunda guerra esta es la liga de las naciones o deben saber los alumnos era como las naciones unidas hoy patrocinado por las naciones unidas digamos en 1937 Tim Bergen con otros autores realizó un trabajo económico para contrastar el ciclo económico de Haberla en prosperidad y de precio y este trabajo dio pie a la severa crítica de Keynes publicada en Economic Journal número 49 del 39 que denominó el método del profesor Tim Bergen y allí realizó una serie en menos de 10 páginas de objeciones bastante fuertes a la econometría como método válido en primer lugar dice mire esto no puede constituir una instancia crucial para rechazar una teoría y tampoco puede contribuir a modificar bueno uno podría tener alguna duda sobre esto último porque de hecho esto sí puede contribuir a modificar pero en segundo lugar cabe aclarar que Keynes no era una persona que trabajara los temas epistémicos de hecho la visión positivista hoy predominante en economía aun cuando por ahí se niega o no se quiere manifestar eso es la práctica habitual la visión positivista que en realidad emerge si se quiere con Popper y que Friedman que no era digamos sin embargo Popperiano difundió digamos como todo el mundo sabe con algún trabajo que publicó a principios de la década de 1950 bueno pero Keynes digo no era una persona que estuviera metido en este tema de la epistemología pero en realidad como intuitivo profundo que era consiguió digamos detectar algunos de estos problemas digamos de la econometría de Timbergen bueno en segundo lugar otra de las objeciones que le hace trabajar con el asuntito de los factores causales porque estos factores causales no todos son medibles en realidad el hecho de trabajar con un esquema econométrico significa que toda la información útil tiene que ser cuantitativa pero esto sabemos bien de que no es estrictamente desde el punto de vista conceptual bueno en tercer lugar porque muchas de las estimaciones econométricas violentan los supuestos del modelo base de Gauss por ejemplo el verdadero orden de causalidad aunque bueno que la prueba de Granger etcétera etcétera puede llegar a salva yo no sé en qué medida porque hoy en una de esas suponemos digamos que la prueba de Ganger u otras digamos más sofisticadas que haya que haya hoy y que ustedes seguramente conocen pueda definir el orden de causalidad pero en una de esas acá a 40 años damos cuenta de que esa prueba tenía problemas entonces y por lo tanto todo lo que habíamos dicho sobre el orden de causalidad basándonos en la prueba de Granger no necesariamente es verdadero esto es otra de las críticas que le hace el amigo Keynes al señor Timber bueno la selección de los rezagos y fundamentalmente la estabilidad de los parámetros que hoy conocemos como la crítica de Lucas bueno sorprendentemente el grueso de estos cuestionamientos subsisten o han sido sorteados con supuestos ad hoc que digamos Popper diría mire discúlpeme si usted mete un supuesto ad hoc en realidad la teoría desapareció usted está creando una nueva teoría que en realidad de nuevo digamos cuando ustedes se la quieran negar meto otro supuesto ad hoc y siempre digamos conseguimos salvarlo con el principio de tenacidad detrás nunca vamos a querer que nuestra teoría esté equivocada y si los alumnos han escuchado algún curso en algún curso previo la posición esta digamos positivista por ahí también muy criticada digamos de Popper es decir mire usted no puede caer en tratar de defender sistemáticamente sus posiciones teóricas usted por el contrario lo que tiene que tratar de hacer es hacer caer su propia teoría es decir tratar de encontrar no ejemplos a favor sino ejemplos en contra contra ejemplos bueno en definitiva los supuestos ad hoc y los trucos estadísticos todavía hoy subsisten tratando digamos de defender la posición de Tim Bergen y de su método o la econometría Alberto pensando en nuestro público joven que a veces no tiene muy claro algunos términos se anima usted a contarles un poquito rápido qué son los supuestos ad hoc bueno son los supuestos incorporados a propósito de esas circunstancias no en la traducción literal de ad hoc pero sigue el concepto entonces que lo hacemos todos si yo soy un crítico de los principios ad hoc y sin embargo siempre lo debemos usar uno realiza la elaboración de un modelito y lo que hace es tratar cuando se lo lee a un colega el colega dice mire esto cómo es que se salva bueno entonces uno encuentra un supuesto que consigue salvar digamos esa situación que el colega observó el grueso de los modelos tiene eso ¿no es cierto? el grueso de los modelos tiene una serie de supuestos ad hoc es más si uno sigue un modelo a lo largo del tiempo un mismo modelito la misma persona qué sé yo el profesor Moneta elabora un modelo en el año 1900 bueno se ve que soy viejo 1900 2000 digamos el año 2005 el profesor Moneta elabora un modelo el profesor Moneta sigue trabajando ese modelito y estamos en el año 2030 lo más posible que ese modelito que decimos que lo hemos ido puliendo lo que hemos ido haciendo es incorporando supuestos a propósito para salvar todas las críticas que ha tenido el modelo entonces bueno eso es digamos lo que en otras disciplinas no es digamos tan aceptado claro son disciplinas de las ciencias naturales no las disciplinas sociales esto es muy muy es muy común más común bueno luego digamos de esto Tim Bergen la sociedad econométrica Tim Bergen la crítica de Keynes aparece digamos este nombre Habermann y la Couls Commission bueno Habermann es el granito si ustedes quieren de la econometría porque en esta aproximación digamos probabilitaria a la econometría lo que hace este profesor Noruega es introducir los términos estocásticos al modelo como un componente más en el juego explicativo no es solo los componentes causales también hay un elemento que es el azar no es ahora digamos este componente un mero error de medición también digamos juega su papel en las pruebas de los modelos de economía entonces Habermann es el primero que introduce ese término digamos este que está al final de los modelos cuando uno ve los cursos introductorios que el profesor ya se lo habrá presentado ese término en realidad es introducido por Habermann los modelos de Tim Bergen yo la verdad que no lo he visto el modelo aquel original de Tim Bergen criticado por Keynes pero no tenía digamos este trabajo o este componente incorporado por Habermann en 1944 en realidad Habermann es bastante más conocido por el teorema del presupuesto equilibrado de Habermann y Gelting pero llamado el multiplicador del presupuesto equilibrado pero su mayor aporte a la economía fue esto la aproximación probabilitaria en econometría ahora en la misma más o menos en esa misma época cuando Habermann introduce esto la línea de Tim Bergen que Tim Bergen había defendido y criticada por Keynes como recién vimos era adoptada por la Carl's Commission que finalmente será el gran referente de econometría originalmente porque se fundó este centro de investigación bueno fue por este muchachito don Alfred en el estado de Colorado para estudiar la bolsa que es lo que quería ganar dinero en la bolsa entonces quería a través de modelo econometrico realizar pronósticos sobre cómo se iban a mover las acciones y a ver perdón una acotación ¿no es cierto Alberto? ¿cómo se repite la historia? porque da toda la sensación de que cada vez que aparece en métodos nuevos en parte muchos son impulsados por el mismo motivo ¿no es cierto? bueno por la plata baila el mono hasta el oso y yo también entonces efectivamente digamos ahora no está más en Colorado si mal no recuerdo creo que está en Chicago se fue de allí seguramente cuando se acabaron los fondos Alfred Couls posiblemente cuando Alfred Couls perdió en la bolsa posiblemente haya perdido en la bolsa lo que aplicó digamos por seguir los modelos económicos bueno en fin hay que acordarse que hay algún premio Nobel otorgado digamos por modelos aplicables a bolsa y que utilizaba en su propia en su propia empresa digamos de inversión y que quebró en la en la crisis del 2008 2009 y le habían dado el premio Nobel hacía dos o tres años por lo maravilloso del modelo y resulta que ese mismo modelo llegó a la quiebra a su propia empresa bueno en la otra crítica y esto y con esto vamos a ir cerrando al menos este este hito digamos esta parte de la presentación esto digamos de Cotmans o como dicen los yankees Cotmans de la Couls Commission este este muchacho aunque estaba en esta en esta en este centro de investigación se enfrentó a la posición sostenida por Binning o como dicen los yankees Binning seguido por los discípulos de 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 la National Bill of Economy Research este este Binning sostenía digamos el concepto esto que ahora está en plena en pleno uso dejar hablar a los datos bueno Kuhnman dice no mire disculpeme como que esto digamos de dejar hablar a los datos usted tiene que tener una teoría que respalde la investigación en fin no es digamos que yo puedo agarrar y dejo hablar a los datos y ya está Mitchell este autor que hemos mencionado aquí fue el creador de la National Bureau of Economy Research y es un economista de la línea institucionalista igual digamos que Galbraith que recién mencionó al profesor Moneta Mitchell en su pragmatismo de tratar de estudiar los ciclos acá en la National Bureau había estudiado el comportamiento de estos ciclos con una medición sin teoría el data mining que hoy tanto está mencionado y que consiste en incorporar variables explicativas y mantenerla o descartarla en función de su significatividad estadística y no finalmente por su fundamentación económica teórica bueno esto digamos es lo que en realidad todos seguimos haciendo más allá de que uno lo critique y lo señale y uno lo critica cuando le mandan un paper a mirar para ver si pasa a un congreso o es publicable y uno critica lo mismo que uno hace porque este método es lo que hacemos todos y en algún momento ahí Alberto perdón una pequeña acotación nomás tal vez esto está muy relacionado con esto que usted señaló al principio que tiene que ver con la dificultad de pasar de la formalización de la etapa del estadio de formalización del modelo a la de contrastación ese salto me parece a mí que puede ser uno de los motivos por los cuales cuesta tanto salirse de este enfoque ¿no es cierto? sin duda y además creo digamos que eso tú has sido como muy benévolo y lo estás planteando diciendo bueno tenemos dificultades para encontrarlo sin duda tú tienes más experiencia que yo en este punto y sin duda de que eso está jugando pero también juega otra cosa y que es la dureza digamos del mundo académico hay que publicar entonces tenemos que elaborar digamos y hacer trabajitos y bueno y este es un método que ha resultado finalmente operativo y si tiene razón de que hay un problema bueno tendríamos que entrar en otro debate y que esto que he tratado de señalar aquí y que también creo que tengo en alguna pantalla posterior que es la posición digamos de Popper que él critica digamos esta práctica porque en realidad la práctica científica no comienza con las observaciones casuales sino con problemas reflexivamente teorizados esto digamos que salimos y buscamos cualquier cosa no no dice Popper uno tiene aunque sea intuitivamente una teoría porque cuando salimos a buscar ¿qué es lo que salimos a buscar? en realidad hay tantas cosas que es imposible concentrarse en un aspecto por lo tanto digamos la idea es de que uno tiene que tener una teoría y una vez con esa teoría puedo saber qué observaciones voy a buscar lo que aquí estamos digamos con esto de incorporar la variable explicativa y mantenerla o descartarlas es meter digamos todo lo que uno puede y luego en función digamos de ese escarbar estadístico ir dejando de lado las cosas que daban la impresión de ser las menos importantes a veces porque bueno eso es como la mecánica o la práctica que se ha impuesto y muchos de los premios nobles han seguido esta línea para elaborar sus teorías pero claro desde el punto de vista epistemológico y metodológico que son cosas distintas sería muy criticado acá un poco lo que he intentado señalar la minería de datos es un camino inverso al habitual en el método científico que propone hipótesis teóricas que luego tienen que ser validadas por pruebas empíricas pero bueno esto la verdad digamos que bueno dejo de lado esto porque ya es una como una profundización del tema epistemológico pero en fin no 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 quiero detenerme demasiado en ese punto porque no iríamos demasiado por los rabos esta la la esta acá es una nota al pie porque esta nota al pie que viene de un de uno de los maestros de la econometría en Argentina que es Alfredo Navarro particularmente desde desde su cátedra digamos que ha tenido en distintos lugares y desde su posición en la Academia Nacional de Ciencias Navarro digamos en algún trabajo suyo dice puntualmente y por eso cito a él que la posición de Friedman en el trabajito este metodología de la economía positiva sostiene que las teorías deben valorarse por su predicción es decir una teoría es válida si es suficientemente predictiva así sus supuestos sean absolutamente alocados incluso su propia teoría la propia teoría como forma explicativa sea alocada lo importante de la posición de Friedman es que tenga buena capacidad de predicción eso es el centro si han hecho digamos un curso adecuado de introducción a la economía esto es lo primero que uno suele decir un instrumentalista ¿no cierto Alberto? ¿Cómo perdón? el instrumentalismo ¿no cierto? efectivamente el instrumentalismo de Friedman vamos a defender digamos esta idea de la predicción y entonces claro este ha sido el norte el defender la necesidad de contrastar los pronósticos para validar las teorías como bien ha dicho digamos el profesor Moneta haciéndome recordar el término porque ya se me había borrado habitualmente decimos que Friedman es poperiano pero en realidad es instrumentalista Popper no avalaría esa posición de Friedman pero de todos modos hay una aproximación en los hechos y allí para hallar la falsedad de la teoría es decir encontrar una predicción equivocada encontrar una predicción equivocada que esto lo que está tratando de defender Friedman yo contrasto digamos mi teoría a través de un pronóstico si yo encuentro que el pronóstico es equivocado la teoría sería falsa hay una predicción equivocada y por lo tanto la teoría es falsa pero esto no implica que la refutación de la teoría implique su rechazo liso y llano porque si no tenemos una teoría que la sustituya suficientemente con eficacia la seguimos manteniendo aunque sabemos que es falsa es decir que no corresponde completamente a la realidad pero si no tenemos algo mejor lo seguimos utilizando es como un mapita si uno tiene un plano de la ciudad y se encuentra digamos que ese plano no tiene una una plaza que hemos encontrado en nuestro deambular por la por la ciudad ¿qué hacemos? ¿hacemos un bollo con el mapa y lo tiramos? no si tenemos otro mapa este bueno lo tiramos al primero pero si no tenemos otro mapa no nos queda sino seguir trabajando con el que no tenía esa placita que hemos encontrado en nuestro deambular por la por la ciudad entonces acá en este camino de encontrar los pronósticos de la contratación de los pronósticos y pretender encontrar una predicción equivocada allí es donde aparece la econometría la econometría tiene un rol central pero a medio siglo de la crítica de Kutman este data mining en realidad está completamente instalado en fin eso es digamos lo que existe y la la realidad es esta que acabo de señalar el modelo finalmente por ensayo interactivo el que finalmente queda contrastado por ensayo interactivo hemos ido definiendo las variables endógenas y exógenas pero allí no hace mucho apareció este autor Christopher Sims que cuando finalice en el curso sin duda el profesor Moneta ya la habrá introducido en esto en donde él realiza una crítica de que la identificación de variables endógenas y exógenas sea una identificación expós no es digamos que él proponga algo demasiado bueno propone algo completamente diferente pero también es una identificación funcional expós parece algo como un juego de palabras el modelo finalmente que hemos elaborado tiene o concluye en una definición después de los hechos es decir expós facto después de los hechos quedó el modelo plasmado en la práctica habitual Christopher Sims criticó esta posición diciendo que esto sería incorrecto y propone como sustitución una identificación funcional también expós pero esta vez explícita y entonces dice mire pongamos todos los datos utilizando una metodología particular que el denominado método del VAR o de los vectores autoregresivos en donde no hay distinción entre variables endógenas y variables exógenas y entonces allí a través de lo que el profesor le va a explicar finalmente aparece digamos el modelo que terminamos avalando pero ahí hay un pequeño problemita porque esto significa que estamos entrando si se quiere a una a esa crítica que había realizado Kutman de decir miren ustedes acá no tienen ninguna teoría ustedes meten todo allí en una coctelera y de la coctelera a través digamos de un método matemático ustedes separan entre variables endógenas y variables exógenas se supone que las exógenas son variables explicativas de las endógenas sin embargo digamos ustedes no me saben explicar por qué las exógenas están afectando a las endógenas bueno uno cuando manda digamos un paper y de hecho justo me viene a la mente porque estamos en algo particular nos han criticado de que no hemos justificado no sé quién es el árbitro pero es muy posible que este mismo árbitro defienda la posición del método del VAR sin embargo nos critica que una de las variables no está suficientemente justificada nos dice mire ustedes acá no justifican la aparición a mí me parece muy bien desde el punto de vista epistémico lo que nos señala ahora estoy bastante seguro de que él en función de que aparentemente es un especialista en economía esté utilizando los VAR y lo defiende incluso pero bueno no importa acá también hay otra crítica particularmente otra crítica mirada desde Popper porque cuando estamos trabajando en el en el modelo econométrico estamos en el llamado en realidad no proviene de él sino de un autor anterior el contexto es justificación o sea de prueba de la teoría y entonces estamos trabajando en realidad con el método de la inducción en el periodo de contrastación cuando en realidad la inducción sí tiene un papel destacado pero no en la contrastación sino en el periodo generado esto digamos de la inducción y de qué manera juega en la etapa de descubrimiento sea de la teoría y de la justificación o de la contratación es un problema muy discutible desde lo epistémico y no 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 podemos detenernos aquí pero cabe aclarar de que también podría haber un grueso defecto en el método del VAR aquí desde la mirada esta digamos del positivismo digamos Popperia bueno el enfoque de Sims de la medición sin teoría que es una práctica sofisticada con elementos casuales más que causal lo que les acabo de señalar del trabajito que hemos mandado hace un tiempo que nos dice mire usted acá mete una variable que finalmente es un elemento casual para explicar pero ustedes no dicen de qué manera esa causa está afectando lo que ustedes quieren explicar bueno más allá de que tenemos una explicación digamos pero no la hemos puesto allí en el paper y vamos a incorporar bueno allí como crítica a la posición de Sims y a esa crítica digamos repitiendo si se quiere la crítica de Kuhlman está la posición de Maklowski un heterodoxo o un heterodoxo mejor dicho hoy de que él sostiene la idea de privilegiar la significatividad económica por sobre la significatividad estadística que son las pruebas T la EF etc etc ¿no? cabe acotar aquí intercambiando conceptos en algún momento un trabajo se lo pasé al profesor Moneta diciéndole mira acá tenemos un problema y precisamente digamos el profesor Moneta me dijo mira trata de mantener esta variable y no esta otra porque en realidad aún cuando la primera tenga significatividad estadística no tiene el peso de significatividad económica trata de concentrarte en esto porque no habían realizado una serie de observaciones entonces a quien vamos a consultarle y que siempre está dispuesto a realizar un aporte del profesor Moneta bueno McCloskey con doble intención y creemos que en alusión implícita a Sims publicó digamos un trabajo polémico sobre este punto que tituló The Secret Sims of Economics la pronunciación de Sims el autor Christopher y Sims pecado es idéntica similar digamos yo creo que sin duda la crítica es los secretos pecados de la economía acá estaba queriendo decir los secretos pecados de Sims si bien digamos pareciera en el trabajo de McCloskey que todos esta imputación de pecados más apuntan explícitamente a Samuelson porque Samuelson defendía el uso de pruebas econométricas particularmente en la significatividad de los parámetros finalmente y para cerrar este punto McCloskey también dice mira en realidad la economía ha entrado como en una anarquía retórica o sea de discurso y recomienda que hay que volver a Aristóteles utilizando digamos un concepto que viene a Aristóteles y hay que reemplazar la certeza por la sabiduría bueno dejemos de lado eso y resumamos también lo que hemos visto así rápidamente los primeros trabajos estadísticos aquellos de Moore y Yule econometría de Frisch y Timbergen la conformación digamos de la de la sociedad econométrica la incorporación de Habermann de los términos estocásticos en realidad digamos aquí como punto anterior había debería haber incorporado a Timbergen criticado por Keynes la posición de Keynes de la de la eso fue anterior digamos Habermann de la posición digamos de Timbergen y su defensa del esquema econométrico la adopción de esa posición de Timbergen por la Cowles Commission la crítica de Kutmans a Bynum y esto es que los datos hablan la posición de Sims que se ubica en la línea de Bynum de lo que hay que dejar que hablen los datos nadie dice que los datos no tienen que hablar de hecho uno cuando realiza estudios lo que está pretendiendo es que los datos hablen pero la posición de Sims es que acá no habría variables que estrictamente podrían generar causalidad no sabemos cuál es la causalidad entonces dejemos digamos que la propia generación de datos nos permite definir cuáles son exógenas y cuáles son endógenas y que serían particulares para ese caso y no para otra para otra muestra estrictamente digamos de datos y bueno y la crítica de McCloskey y su ironía hablando de los pecados de la econometría por no hablar digamos de los pecados de Sims bueno acá quería hacer digamos una una acotación si me lo permite una serie de acotaciones de cierre si me lo permite Adrián Max Weber que ha sido digamos un referente de la sociología mundial es un referente a la sociología mundial aunque murió en 1920 en la gran gripe de aquella época Max Weber que daba clase de economía que daba clase de economía en Heidelberg dijo digamos que las leyes sociológicas para este caso las leyes económicas son determinadas probabilidades de que se desarrollen ciertas conductas ahora dicho esto tanto la economía como las ciencias sociales han hecho quizás abuso de ese camino probabilístico de que hablaba Max Weber para refutar las teorías y rechazarlas o en realidad para seguir sosteniendo este tema del autoengaño del principio de tenacidad que critica Popper de tratar de defender siempre el modelito que nosotros tenemos o casi lo que es lo mismo de definir un campo científico de dominadores y dominados como ha solido señalar Bourdieu incluso alguna vez cuando he escrito sobre este particular cerraba con una frase de Karl Gauss que decía el generador del modelo de cuadrados ordinarios mundus bull de sepi Gauss escribía todavía en latín quizás fue el último gran autor que escribió en latín en el primer cuarto del siglo 19 el mundo quiere ser engañado entonces quizás nosotros estamos colaborando digamos a ese autoengaño o no bueno no quiero digamos detenerme demasiado pero quería cerrar con esto algunas reflexiones que hacen por ejemplo al escepticismo de Feyerabend este es un autor un filósofo de la ciencia que sostiene una serie de elementos que uno puede considerar como para tener siempre presente Feyerabend que murió antes de 1980 o en el primer lustro de 1980 si mal no recuerdo estoy un poco perdido digamos pero es un autor contemporáneo al menos ha sido contemporáneo mío no hay metodología en el campo epistemológico que haya brindado sólido lineamiento a la práctica científica esta es una proposición de Feyerabend ya va a ver en qué concluye esto y propone solamente un principio para ser difundido el principio de que todo vale entonces uno bueno también es válido es decir sí sí todo vale acá y particularmente sostiene igual que otro epistemólogo de la ciencia que las teorías de alto nivel son inconmensurables lo cual no significa que no sean comparables lo único que quiere decir digamos Feyerabend es que no tienen digamos proposiciones observables que puedan ser comparables sí pueden ser comparables las teorías pero no necesariamente las observaciones de esas teorías ¿por qué? bueno porque como dice Popper no lo dice Feyerabend lo estoy diciendo yo cuando yo tengo una teoría bueno voy a buscar datos conforme a esa teoría si yo tengo otra teoría completamente diferente entonces los datos se buscan en otra dirección esto le ha llevado a que sus posiciones sean conocidas como la teoría anarquista del conocimiento acá todo vale bueno esto tiene sus bemoles no es que él diga tan así como él mismo sostuvo pero sí es cierto que se opuso abiertamente al cientificismo Alberto que sí perdón Alberto tiene algo que ver con esto el hecho de como señalaba Kuhn por ejemplo de la diferencia de lenguajes entre las teorías que la hagan inconmensurables en Feyerabend o no efectivamente pero también Kuhn decía mire esto ahora voy a citar a Kuhn Kuhn famoso por su teoría de las revoluciones científicas de los años 60 Kuhn no dice que no sean comparables cuando claro llevado al español incluso en el propio inglés el concepto de inconmensurabilidad quiere decir que no pueden ser comparables pero él observando luego ese punto dice mire no es que no sean comparables sí son comparables y son comparables por una serie de cosas por ejemplo por la simplicidad en fin por toda una serie de características las teorías sí pueden ser comparables para saber cuál es mejor y cuál es peor pero lo que ahora vuelvo a Feyerabend la idea digamos de Feyerabend es que no hay observaciones comparables eso es digamos pero sí hay una hay una hay un un perfecto paralelismo con lo que tú acabas de señalar este sí eso está conectado a eso el problema del lenguaje observacional esto lo de las reglas de correspondencia no hay distintas si hay distintas teorías entonces finalmente hay distintas reglas de correspondencia y el bajar del lenguaje teórico a la observacional hace que la observacional no sea el mismo para dos teorías diferentes esto es muy complejo y no sería yo la persona más adecuada y menos digamos en este vídeo corto conseguir digamos debatir esto de hecho Feyerabend creo que no lo consiguió dejar suficientemente claro y tampoco por eso tuvo que realizar explicaciones que quería decir esto de inconmensurabilidad lo cual no significaba la posibilidad de no comparar sino que si eran comparables pero a partir de otras características no las más evidentes pero lo más importante que me parece presente en CUNE es de tema del cientificismo él hablaba de la conducción autoritaria de los expertos que también erran en sus diagnósticos y sus prognosis o sea en los diagnósticos y en los pronósticos y se opone y en esto fue terminante de que la ciencia o mejor dicho los científicos impongan a todo el mundo aquello en lo que hay que creer el predominio abrumador de la ideología científica que él dice está enquistada en el proceso educativo no deja espacio para otras tradiciones y dice remarcando que la racionalidad no es un árbitro entre tradiciones sino una tradición más ¿se acuerdan que al principio dije mire yo soy crítico de la racionalidad? sí, sí, soy crítico porque yo avalo la posición de Feyerán por supuesto que si uno va a llevar digamos en este sentido la racionalidad no es un árbitro entre tradiciones sino una tradición más entonces si uno va a enviar un trabajo a un congreso no puede entrar en este tema epistémico porque entonces entraríamos tendríamos que llevarlo a otro congreso mandamos un trabajo a un congreso de economía y bueno y no estamos plegando al paradigma o a la forma de hacer ciencia que tiene la economía y la economía tiene como forma de hacer ciencia realizar un esquema conceptual realizar un modelito digamos limitado matemático y luego realizar una cierta contrastación de eso contra la realidad bueno no hay otra cosa que contrastar contra la realidad y llevarlo a eso a través de un modelo economético no podemos entrar a decir mira pero y concluir el trabajo diciendo mira en realidad todo lo que dije lo niego porque en realidad yo no acepto de que la racionalidad sea un árbitro por sobre el resto de las tradiciones entonces estaríamos presentando el trabajo en otro congreso y no en ese pero eso no significa que como pensadores no tengamos la obligación de cuestionar nuestra propia forma de expresar digamos el pensamiento e incluso esto de que la ciencia imponga al resto de los mortales en lo que hay que creer ustedes ven que en un debate en un debate cualquiera ahí en la televisión particularmente ahora que estamos en campaña electoral esto es científico ¿qué querrá decir con esto es científico? querrá decir digamos que se ha seguido cuál de todas las corrientes no digo en economía sino de la corriente epistémica esto está probado científicamente ¿qué quiere decir esto está probado? como lo sabe y se lo va a enseñar digamos el profesor Moneta el hecho digamos es que yo acepte una hipótesis no significa de que sea verdadera sino que no encontré elementos suficientes para rechazarlo que esa es la posición finalmente digamos de las pruebas que trabajamos en la economía colocamos digamos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa y la hipótesis nula cuando rechazamos no perdón cuando aceptamos esa hipótesis nula no quiere decir que sea verdadera verdadera sino que no encontramos elementos suficientes para rechazarlo cuando esa persona que debate en televisión incluso imaginen en temas mucho más claro definitorios como las ciencias naturales cuando dicen esto es verdadero ¿qué quiere decir con eso? en realidad no le explica a la gente que no se han encontrado elementos suficientes para rechazar esa teoría y dejarla de lado pero eso no es la verdad con mayúsculas como la gente cree esto es lo que intentó digamos remarcar Feyerabend con esto de la conducción autoritaria de los expertos porque cuando uno va claro le tiran encima digamos el tema esto es la verdad bueno eso es la verdad por ahora ¿hay cierto punto de contacto Alberto entre entre Popper y Feyerabend en el sentido de en la visión de que Popper tenía de que la ciencia era construcción de hipótesis permanentemente o no no yo no diría eso digamos estrictamente hablando por supuesto de todos estos grandes autores de filosofía de la ciencia y otros que no hemos mencionado ahora porque que incluso quizás sea hasta más importante que esto pero son los que más han tenido eco se auto vinculan entre sí Popper Kuhn Lácatos y Feyerabend y algunos otros más digamos que no mencionamos pero en lo que Popper no avalaría la posición de Feyerabend porque claro Feyerabend cuestiona la ciencia en sí mismo cuestiona el hecho de que haya una conducción cientificista del mundo e incluso defiende no fue siempre así la posición de Feyerabend por el contrario Feyerabend fue cambiando a lo largo del tiempo y cada vez se hizo más crítico de esta sociedad que tiene una mirada cientificista lo cual no 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 significa que él dijera de que cualquier cosa daba lo mismo aunque esto digamos que todo vale todo vale como método no toda teoría vale por por sobre como cualquier otra no no la teoría digamos tienen ciertos valores pero incluso él defendía y en esto digamos fue como bastante enfático defendía en las a los pueblos primitivos diciendo de que viven mucho más felices que nosotros que hemos aplicado a fondo esta racionalidad que tanto ha defendido Popper en este sentido no Popper y Feyerabend se separan porque Popper es un racionalista extremo en cambio digamos Feyerabend es un crítico de ese racionalismo extremo previamente haber pasado por ese racionalismo como a mí me ha sucedido lo mismo entonces en cierto modo bueno me inclino digamos por esta esta actitud digamos de Feyerabend yo soy muy crítico por esta actitud crítica insisto uno puede ir a un congreso o a un o mandar un trabajo a una revista y decir miren todo lo que acabo de decir está terriblemente cuestionado si quiere uno puede poner una nota pide página pero no va a entrar a ese a ese tema epistémico porque lo más posible que no le acepten el trabajo en el congreso y le rechacen el artículo para la revista los científicos contrariamente a lo que la gente cree y en esto digamos era algo que iba a mencionar acá que es la posición digamos de Bourdieu defienden digamos intereses propios los científicos no son personas altruistas no somos personas altruistas me voy a considerar científico acá está la posición de Bourdieu que también era un racionalista no al estilo de Popper pero también un racionalista y que habla desde la sociología diciendo miren el campo científico es un campo social como cualquier otro con relaciones de fuerza lucha y estrategias no hay una comunidad pacífica como piensa Kuhn que pretende encontrar la verdad no no es un campo de poder en donde se producen choques se impone el valor de los productos y la definición de ciencia más conveniente para los propios intereses y finalmente hay dominante y dominados los dominantes son aquellos que consiguen imponer lo que ellos tienen son o hacen lo que tienen como teoría sus títulos universitarios inclusive lo que son como académicos y lo que hacen en sus modelos entonces toda esa toda esa cuestión por eso hay que incorporar cerrando digamos esto no estaba planeado pero pero es digamos lo que no estaba planeado la pregunta del profesor y mi respuesta pero esto está conectado a esta crítica que hace Feyerabend de decir miren por eso lo uní personas que en realidad son bastante diferentes en todo en toda su visión digamos de la ciencia uno racionalista como Burdi otro antiracionalista como Feyerabend pero este esfuerzo la búsqueda de la verdad en la cual Burdi sí cree que hay una verdad externa pero ese ese encuentro será más o menos genuino según el grado de autonomía del campo en relación a ciertos condicionamientos externos que es muy bajo en ciencia social ¿por qué? bueno porque en realidad este nosotros somos al mismo tiempo actores y participantes de los procesos sociales no es como el átomo digamos no sé un un cotiledón un bueno eso mismo digamos este si yo voy a estudiar digamos una plantita que esté en la característica de la dicotiledonia esa plantita no es al mismo tiempo observador y observado en cambio nosotros formamos parte como agentes y como estudiosos de los procesos sociales bueno y como todos otros conocimientos y creo que con esto debería debería ir cerrando la ciencia no tiene nunca otro fundamento dice Burdi más que la creencia colectiva en esos propios fundamentos entonces finalmente en eso también concuerda con Federava en Burdi en realidad no es que esté por encima de todas las tradiciones es una tradición más o un conocimiento más como dice Burdi entonces de esa perspectiva ingenua que se tiene digamos que los científicos son personas altruistas se llega a una mirada cruda tanto en Federava como en Burdi los científicos no son personas altruistas generosas que lo que pretende encontrar una verdad para el bien de la humanidad los científicos son dictadores de esa verdad y en gran medida en el campo científico no se construyen amistades sino que solo se tejen alianzas estratégicas por el dominio del campo estas son palabras de Burdi no mías que incluso Burdi formaba parte de lo que uno podría decir los dominadores en el campo de la ciencia uno quizás no caería en los dominadores sino en los dominados pero bueno lo vemos digamos eso todos los días y hasta aquí digamos llegamos que me parece que se ha ido como demasiado largo pero bueno era digamos lo que podía acotar vamos a cerrar acá la presentación y volvemos digamos al profesor Moneto muchísimas gracias Alberto estuvo clarísimo a mí me queda la sensación recordando un poco esta controversia que usted comentaba y trae muy bien a colación entre Sims y McCloskey de que también en econometría y en economía en general si bien es difícil afirmar lo que voy a afirmar a continuación porque la realidad es que no tenemos tanto tiempo histórico como para poder observar y decir lo siguiente pero es como que estamos atravesando estos ciclos esto me hizo acordar a mí a la controversia que hubo tiempo antes también cuando salió la famosa metodología de Boxy Jenkins que con los alumnos también vemos en este curso más adelante en su momento también era una metodología que venía del lado de cómo construir la teoría a partir de los datos de los datos hacia la teoría o datos medición sin teoría digamos ¿no es cierto? y cómo posteriormente otra vez se fue revirtiendo eso encontró esa postura subcrítica porque los pronósticos justamente sobre todo a mediano y a largo plazo no fueron eficaces y entonces vino la contrarrevolución digamos y la posición sobre todo de lo que después se llamó la econometría dinámica gracias a las contribuciones de Granger y de Newell ¿no? para volver a hablar de esto del equilibrio las teorías de cointegración ¿no es cierto? y que en definitiva la teoría era importante también ¿no es cierto? que no hay como diría nuestro amigo en común José Luis Arrufat ¿no es cierto? no hay econometría sin teoría la otra postura digamos ¿no es cierto? al revés ¿no? que es la más tradicional en econometría tal vez no la de moda como usted bien dijo en algún momento en estos tiempos que nos tocan correr porque me parece que hoy claramente estamos de vuelta en la etapa inversa ¿no? volvemos a esta idea de que se puede hacer se pueden encontrar explicaciones a mí me gustaría me gusta más decir predicciones ¿no? me reservo la palabra explicaciones ¿no? sin teoría solo con los datos ¿no? o en todo caso que vamos a descubrir las predicciones algunos también se animan a agregar las explicaciones a partir de los datos ¿no? pero vuelvo atrás veo esta cosa cíclica ¿no? de que no sé si estamos evolucionando quiero decir en el fondo o si estamos todo el tiempo alternando ¿no? entre dos paradigmas tal vez pero que no encontramos evolución en ese sentido ¿qué opina usted Alberto todo esto? sí, sí estoy digamos de acuerdo de que sí no había pensado en esto de las idas y vueltas o sea del ciclo pero con lo que acaba de señalar sí me queda claro de que sí vivimos digamos como ciclo lo que pasa que también como apuntaste es un periodo demasiado corto porque solamente habría habido dos ciclos o a lo sumo no sé si tres pero quizás también lo que acontece es que somos ciegos guiando a otros ciegos como aquel famoso cuadro de Peter Bruegel en realidad es una es una cita evangélica el título pero que hay unos ciegos allí digamos en un paisaje helado digamos de los países bajos que van guiando digamos el que va adelante con un bastoncito va golpeando digamos obviamente tratando de encontrar el camino y los otros ciegos van tomados del hombro bueno somos ciegos guiando a otros ciegos entonces en esa búsqueda posiblemente se va y se viene ¿no? me había olvidado de ese ciclo que acaba de marcar de 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 vino muy bien porque yo en la materia suelo hacer más énfasis en este que señalé yo y me suelo olvidar de este otro que señaló usted así que quedó perfecto está bien sí digamos me parece de que es cierto de que nos estamos moviendo en ciclos y esos ciclos quizás estén contaminadas contaminados por lo que dice digamos Bourdieu estos dominadores y los dominados porque hay que hacer hay que hacer tesis y y las tesis digamos tienen que contraponerse a lo que está un poco en vigor sin abandonarlo del todo y bueno en fin digamos el mundo académico bueno de nuevo insisto no es un mundo altruista entonces bueno se avanza tratando de desbancar a los dominadores anteriores claro en economía siempre queda la sensación muy fuerte de todo esto yo lo noto mucho en los alumnos cuando empiezan la carrera después es como que se abandona un poco esa idea y ya avanzada la carrera profesional es como que uno vuelve a retomarla de que es una carrera muy competitiva entre dominados y dominantes no es cierto hay como una competencia muy fuerte dentro del mismo paradigma no si 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 sin duda sin duda que hay incluso por la pertenencia por la por la pertenencia de referentes de referentes por ejemplo digamos uno estudia digamos en una determinada universidad o en una universidad que derivó de otra universidad y así digamos se defiende esa posición e incluso mire donde se nota más claramente esto donde se nota más claramente esto en el asuntito de la lengua quiénes eran recién hace un rato hice una mención en el primer cuarto del siglo XIX posiblemente uno de los de los matemáticos más brillantes de la historia Carl Gauss escribió todavía en latín no en alemán que era su lengua nativa no es cierto sin embargo quiénes eran los que se oponían a eso bueno uno de los que se oponían a eso profundamente eran los ingleses no no acá digamos hay que escribir en las lenguas vernáculas etcétera etcétera bueno ahora todos escribimos en inglés o la gente pretende escribir en inglés o en el inglés de Manolo porque quieren digamos que los lean en todas partes y como hace poco en un estudio no sé si realizó la Real Academia Española de la Lengua pero que había una gran preocupación porque el 96% de los escritos que se publicaban científicamente en países hispanohablantes estaban escritos en inglés ahora el grueso digamos esos escritos posiblemente han sido revisados como sucede digamos en los propios escritos nuestros en inglés por gente digamos en Inglaterra a las cuales hemos pagado para que nos lleve nuestro inglés a un inglés más puro que aparente ser digamos un inglés de verdad y no el inglés de Manolo más allá de que estos correctores de estilo no estoy en condiciones de evaluar digamos la corrección de estilo que nos hicieron a nuestros propios papers en inglés pero si estoy en condiciones de evaluar las correcciones de estilo que nos hicieron a nuestros papers en español y puedo decir de que a personas que corrigieron nuestros papers en español en algunas revistas no tenían la menor idea de lo que era el español entonces no hemos pagado inclusive buen precio y no sé digamos si eso ha sido una buena corrección o no a lo que voy digamos con todo esto de que el inglés se ha tornado digamos en una lengua dominante en ciencia una lengua dominante una lengua franca el rol que antes cumplía precisamente el latín en donde todos estábamos en igualdad de condiciones porque al ser una lengua muerta todo el mundo digamos se veía obligado a estudiar el latín en cambio ellos ya tienen una ventaja porque ellos lo tienen como lengua nativa entonces yo he estado presente en lugares de discusión en inglés y claro el que tiene digamos más posibilidades de 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 discutir con facilidad es aquel que tiene el inglés por lengua nativa por supuesto que después de 30 años en el mundo sachome seguramente está en condiciones de poder debatir suficientemente pero bueno en fin voy a cerrar con algo que de paso les quede a todos digamos así queda grabado ustedes saben digamos que Adam Smith el padre entre comillas de la economía científica originalmente perdón el primer uno de sus primeros cursos fue un curso de retórica esto significaba digamos que enseñaba entre otras cosas ciencias sociales en general entre ellas sin duda la jurisprudencia el derecho y también la economía pero el título era de retórica y ahí también enseñaba literatura estamos hablando de 1750 aproximadamente allí Adam Smith dice de que emite su juicio sobre Shakespeare y dice de que Shakespeare es un mal escritor ¿por qué? argumenta Adam Smith porque es demasiado inglés dice Adam Smith hoy en cambio la gente cree que Shakespeare es el autor más universal ¿por qué? ¿es porque Adam Smith estaba equivocado? no es precisamente porque nosotros somos ahora un poco ingleses entonces ha llegado a tal grado ese nivel de dominación cultural que un autor que dicho sea el paso el que le dio renombre y lo propulsó fue doctor Johnson allí más o menos en la misma época de Adam Smith fue él el que le dio fuelle digamos a Shakespeare pero fíjense de que criticado por su propio compatriota en aquella época por ser demasiado inglés y poco universal ahora se lo considera un autor universal esto refleja de que la idea digamos de Burdi de dominadores y dominados es perfectamente válido incluso a nivel de idioma porque el idioma digamos tiene una profundidad una connotación en sus términos que ya encierra una posición digamos entre comillas ideológica no es lo mismo hablar digamos en nepalés que hablar en inglés o en alemán entonces Hegel decía mire la única posibilidad que usted tiene de filosofar verdaderamente bien es hablar en alemán usted no puede filosofar en otra lengua que no sea en alemán decía Hegel bueno vaya si esto es válido no quizá Hegel digamos que quería imponer el alemán como la lengua de la filosofía bueno los los ingleses consiguieron imponer la lengua sajona como la lengua universal de la ciencia eso ya implica digamos un principio entre comillas de dominación sin duda es que la dominación cultural existe no sé digamos el resto de las dominaciones no es tema digamos de esta charla pero la dominación cultural existe He notado yo Alberto tal vez tenga relación con esto que últimamente hay he encontrado papers ¿no? en donde los abstracts además de estar en español y en inglés y en algún otro están en chino ¿no? y leyendo un poco sobre este debate actual que voy a comentar ahora encuentro que muchos dicen que justamente China está tratando ahora de por lograr entrar en esta batalla cultural con el mundo anglosajón ¿no? imponer en el campo científico también que deben hacerse publicaciones en chino ¿no? ¿cierto? ya es tan vertiginoso ¿no? el cambio capaz que nos pase a nosotros incluso y el día de mañana estemos hablando de esto mismo pero en chino ¿no? ¿cierto? diciendo que son los chinos los que tienen ahora el dominio digamos del campo ¿no? que bárbaro increíble sí, sí no sabía que se publicaban de que había publicado en chino no lo había visto si nos asustaba escribir en inglés prepárense porque se viene también ahora escribir en chino bueno yo solía decir que bueno menos mal de que ganaron los aliados la segunda guerra porque si hubieran ganado los alemanes yo jamás hubiera podido aprender el alemán porque como decía el general Perón el alemán no pueden hablar solamente el diablo y los alemanes por el tema de las declinaciones y todo eso pero ahora digamos del chino ya ni hablemos o sea yo como que soy medio pavo nunca jamás podré ni siquiera decir una frase en chino sin embargo creo que antes que se defina eso ahí se va a definir con una guerra no creo que se pueda definir la superioridad cultural de hecho la superioridad cultural se ha definido en una guerra bueno a eso me refería no todos va a todos una gran parte del mundo que piensa sobre estos temas opina que estamos entrando a vivir una etapa de esta confrontación entre dos modelos tan distintos y que sería de alguna manera o tal vez el fin del ciclo del poder anglosajón digamos sí sin duda posiblemente sea el fin o al menos el cuestionamiento claro o al menos el cuestionamiento estando en cierta crisis digamos claro sí sí pero bueno esto era digamos como un detalle sobre el tema de los idiomas y que llevan y connotan digamos al menos una cosmovisión del mundo dejemos de lado eso de la ideología una cosmovisión del mundo una cosmovisión del mundo hay un ejemplo sobre esto y esto no significa una crítica sino solamente una realidad fíjate que el inglés es el único idioma de los de los occidentales que sigue escribiendo yo con mayúsculas lo cual digamos refleja un poco eso lo hacía digamos el alemán pero lo ha dejado de hacer lo hacía en el siglo XIX y de hecho remarco esto la cosmovisión como dominio cultural persiste nosotros estamos ahora hablando en un latín moderno en el romance que comúnmente llamamos español bueno se fueron digamos un día los romanos de España pero dejaron el idioma y todavía digamos se fueron de Inglaterra y hoy digamos un autor sajón suele meter algunas frases en latín en el propio escrito inclusive siendo economista comenzando por el chéteris paribus que en realidad se debería ser chéteris paribus pero bueno normalmente la pronunciamos en un latín un poco extraño etcéteris paribus ya digamos desde allí ya desde allí tenemos digamos otro componente es decir se fueron pero ahí está el latín bueno Alberto muchísimas gracias por la charla realmente ha sido fantástica un gusto haberlo escuchado una vez más como en mis viejas épocas de alumno espero que le hayamos dado este mismo gusto a todos aquellos que puedan ver este video y que no hayan tenido hasta ahora oportunidad de escucharlo a usted un poco uno de los motivos y de las excusas de esta entrevista también ha sido esa dar la posibilidad a la posteridad de que tengan la posibilidad de escucharlo realmente ha sido un placer Alberto muchísimas muchísimas gracias bueno gracias Adrián bueno y espero de que sea útil a los chicos y lamentablemente no se aburran digamos de que el video o la charla sea larga no seguramente no además mire ellos están muy acostumbrados el mundo moderno lo está detienen pausan lo pasan más rápido yo me contento con que lo terminen viendo y escuchando bueno Adrián un gusto Alberto y bueno será hasta pronto nosotros siempre vamos a ir conectados y a la audiencia nos vemos en un próximo video hasta pronto lo dejo de grabar ahora